El rescatista y defensor de los derechos de los animales en León, Marcos Aguilera, denunció mediante sus redes sociales la muerte de una mascota víctima de abandono en un domicilio particular de la calle Brisas de San Agustín, en Colonia Villas de la Luz, caso que fue reportado por vecinos de la zona a través del mismo medio y al que la activista acudió este 14 de febrero para rescatar al animal que tenía más de un mes en dicha condición. Lamentablemente, el perro de raza maltés fue encontrado sin vida aparentemente por falta de agua y alimento. En redes sociales salió una publicación en un grupo de animales, maltrato animal, y me llegó también por privado información adicional de un caso de un perrito dentro de una casa atrás en el patio donde su dueña lo dejó abandonado. Un lamentable hecho. Yo acudí a la colonia Villas de la Luz. Yo inmediatamente acudí al domicilio para verificar porque la vecina quien reportó, pues el perrito aún lo veía moviéndose con vida, pero en un estado horrible, en muy malas condiciones. Me permitieron el acceso por la azotea, por su patio. Me subí para rescatar al perrito y darle las atenciones como acostumbro hacerlo. Lamentablemente, cuando llegué al lugar de ahí del patio, el perrito ya había fallecido. Era un tipo maltés, todo melenudo, con rastras, bolas de pelo. Evidentemente, pues, años sin baño y estética. Ya era un perro adulto, era niño, macho, perro. Y lamentablemente ya había muerto. Se veía croquetas ahí porque a los vecinos les aventaba croquetas. Pero, pues, murió. Finalmente murió por falta de, yo creo, de agua. Sobre todo porque yo no vi agua. El animalista precisó que con la asesoría de personal del Centro de Control y Bienestar Animal, interpondrá la denuncia correspondiente en el Ministerio Público para buscar que se haga justicia para el canino. Y reconoció que la forma en que ingresó al domicilio particular no fue la correcta e incluso violó algunas leyes. Sin embargo, resaltó que en su labor siempre hace lo necesario para salvarle la vida a los animales. Pese a que en esta ocasión la intervención no fue a tiempo. Que se haga justicia, que se aplique la ley porque hay un maltrato y el Código Penal de Guanajuato lo deja muy claro. Artículo 297, quien causa la muerte de un animal vertebrado tiene una sanción de multas y cárcel. Y yo quiero que se aplique todo lo que corresponde. Estoy aquí, ahorita vengo aquí a miércoles ciudadano, a la presidencia municipal. Me acerqué con autoridades, en este caso con el director del coordinador del Centro de Control y Bienestar Animal, donde me brindó ahorita apoyo con su licenciado para acudir al Ministerio Público y levantar la denuncia correspondiente por homicidio, por maltrato animal. Luis Medel, Noti13.